Pi, Yachagan, Na, Ciudad Televisión, Kao Pagak ¡Yachagan la Ciudad Deаю! el centro de la región. Casi con aquí en Anorah. Seguimos a un centro de la región con un centro de la región de Higurda. Ya existen tenemos 650 kW. Por un mes peregrino, por un mes de luz. Por una y por un mes. Si fuimos en la región, Fue una región, y no tenemos nuestras vistas. Nos estábamos muy ayer en Aseran. Fue una región, en agosto, en el año 29% y en el año 36% en el año 30% de la gente, en el año 30% de la gente, en el año 30% de la gente No, 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 no. En los últimos 10 años, en la tarde de la tarde de la tarde de la tarde, con el futuro del estado de la tarde de los Ángeles, en el año 1944. En el año 2014, en la tarde de la tarde de las tardes. el país de la ciudad de México. Entonces, que se ha convertido en Brasil, en Brasil, y en Brasil, y en Brasil, se ha convertido en Brasil. En Brasil, él, Bolsonaro, se ha convertido en Altaí Galgara, y se ha convertido en el país de la ciudad. en un lugar de que nos hagan más de un lugar. Entonces, que nos hagan mucho más. Cuando nos hagan mucho, nos han preguntado, y nos hagan mucho, y nos han preguntado por qué nos hagan mucho. Y nos han preguntado por qué nos hagan mucho. Gracias por ver el video.